Informativo Proyecto 5 Una nueva forma de hacer periodismo El programa, el proyecto de Andrés Manuel, aproximadamente de unos 850 millones de pesos para el área de las viviendas que sufrieron los daños del 19 de septiembre. Se les va a ayudar también a fortalecer a ese programa nacional con 150 millones de pesos. Así que, y se deja una partida también para contingencias. Hay también una partida ya para contingencias y así tenemos que se ha repartido el recurso. Para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, también se le incrementa con 5 millones de pesos, se amplía, aparte de lo que ya estaba etiquetado. Y para ampliación, para el Poder Judicial del Estado de Puebla, se incrementan otros 40 millones de pesos. Para los servicios de salud en el Estado de Puebla, para que no haya pretextos de que no hay medicinas, 70 millones de pesos más, aparte del recurso que ya tenía etiquetado. Y en la ampliación para la Secretaría General del Gobierno, con 448 millones de pesos aproximadamente. Hemos estado trabajando también, estuvimos trabajando, aunque no es mi comisión, pero estuvimos trabajando ampliamente. Y sí quiero decirles otra cosa, que trabajamos en la ley de ingresos de aquí, del municipio de San Martín, junto con el titular de Hacienda, y unos ciudadanos que estuvieron ahí también como testigos, en una mesa de trabajo, para que el deporte, las áreas que corresponden al deporte, tuviera la ciudadanía un acceso en donde no me costara entrar a un área deportiva, hicimos observaciones para que las áreas deportivas se bajaran el costo de su uso y solamente dieran una pequeña aportación para el mantenimiento de las áreas. Tenemos en el área del Deportivo Los Ángeles, el de los vicios, ¿cómo se llama? El Cuauhtémoc y el del Centenario también, la gente puede ir a nadar, ya podrá ir a jugar, fútbol, o sea, basquetbol, podrá usar las canchas, las canchas de tenis, y ya no le va a costar tanto, porque sí les bajamos el ingreso. Solamente sí van a pagarse un poquito cuando sean ocupadas para uso de… ¿Con fines de lucro? Con fines de lucro. Y en cuanto también a las áreas culturales también, aquí el complejo cultural, en donde se estaba cobrando creo que tres mil pesos para ocuparlo, bueno, se quedó en 580 pesos, o sea, para que la ciudadanía tenga acceso, también en el arrastre de grúas, de la grúa para los carros cuando sufren accidentes y todo eso, también se redujo para los corralones, para lo de los panteones, también hicimos esas observaciones, hicimos observaciones en los panteones, para lo de los estacionamientos de los partímetros, para las áreas deportivas y las áreas culturales.